La 91 edición de los premios Oscar se celebra el próximo domingo en el Dolby Theater de Los Ángeles, en la que puede ser una noche para la historia de México por las opciones de Roma, de Alfonso Cuarón, de batir récords y que llega precedida por varias polémicas. Porque, más allá de los premiados que salgan, este año las polémicas han marcado los premios, desde el hecho de que no haya presentadora la eliminación del premio anunciado a mejor cinta popular. Estas son las claves de los Oscar, y uno, por primera vez en 30 años, la gala de los Oscar no tendrá maestro de ceremonias. El comediante Kevin Hart, uno de los más populares de EU, fue el elegido. Pero unos antiguos mensajes con contenido homófobo en su Twitter le obligaron a retirarse, dos como contrapartida, la Academia de No. Para de anunciar grandes nombres para anunciar los galardonados de cada categoría. Charlize Theron, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, James M. C. A. Boy, Melissa M. C. Carsey, Jason Momoa, Daniel Craig, Tina Fey, Guppy Goldberg, Brie Larson, o Amy Poehler. Son sólo algunos de ellos, tres, a una semana de la gala de entrega, la Academia de rectificó ayer mismo sobre una de las ideas más polémicas que había decidido aplicar este año, anunciar los premios de fotografía, montaje, cortometraje y maquillaje y peluquería durante las pausas publicitarias, lo que generó críticas de figuras del cine como Martin Scorsese, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Quentin Tarantino, Damien Chassel o Spike Lee, 4, Roma, es la película que atraerá todas las miradas de la noche y que podría batir varios récords, como el de ser la primera en español y mixteco que gane el Oscar a Mejor Película. En realidad sería la primera no en inglés que se lo llevara. Hola. Primera cinta mexicana el lograr el de Mejor Film Extranjero, 5, si Cuarón gana el premio a Mejor Director, será él. Segundo para él y el quinto en seis años para cineastas mexicanos, en 2014, el por Gravity, en 2015 Alejandro González Iñárritu, por Birdman, en 2016, de nuevo Iñárritu, por The Revenant, y en 2018 Guillermo del Toro, por The Sape of Water, 6, un premio, el de dirección, que es de lo más internacional este año, con tres cineastas extranjeros. Nominados Cuarón, el griego Yorgos Lanzimos, por The Favourite, película que iguala a Roma, con diez nominaciones, y el polaco, Pavel Paulikowski, por Cold War. Salvan el pabellón estadounidense Spike Lee en su primera nominación, aunque parezca mentira, por Black Clansman, y Adam McKay, por Vice, 7, en una edición en la que la película más taquillera del año, Black Panther, se llevará seguramente sólo premios menores porque perdió su oportunidad de brillar más cuando la academia decidió, tras haberlo anunciado, eliminar el Oscar a la mejor cinta popular, que sin duda habría ganado. Habrá que esperar a una próxima edición para ver reconocido el valor de ser taquillera, 8, uno de los momentos más esperados será el de ver a la siempre extravagante subir a recoger el Oscar a mejor canción por Shallow de A Star Is Born, película que protagoniza y por la que está nominada a mejor actriz, pero con pocas posibilidades de ganarlo. Aunque la cantante tiene fuertes contrincantes, como Kendrick Lamar, por All The Stars, Black Panther, 9, todo en una gala en la que los ganadores dispondrán de un máximo de 90 segundos ojo, desde el momento en el que su nombre es mencionado para dar sus discursos de agradecimiento. Lo que no ha dicho la academia es si bajarán los micrófonos o regalarán un televisor a los más breves, como si han hecho en los Goya. Cine estas son las canciones que marcan la edición 91 del Oscar. Celebridades si estará en los Oscar, Fermín de Roma ya tiene visa. OMG, envidia, actrices no quieren a Yalicha. Aparicio en los Oscar. Aparicio en los Oscar.